Explota el avión de Cubana de Aviación El 6 de octubre de 1976, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch cometen el acto terrorista más despiadado efectuado en territorio latinoamericano al hacer estallar el vuelo 455 de Cubana de Aviación, donde perdieron la vida 73 inocentes con el único fin de derrocar a la Revolución Cubana. Hoy los pueblos del mundo exigen justicia y condenan la protección que el imperialismo norteamericano otorga al autor intelectual de este crimen.